Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Buenas noches? ¿Ahora sí me escucha? Sí, estamos. Perfecto. Creo que ahora sí, ¿verdad? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Buenas noches? Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Buenas tardes? Sí, ahora sí. Ya está. Muy bien, vamos a iniciar con nuestra clase de hoy en un momento para compartir pantalla. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya estamos finalizando nuestro curso de seguridad en el trabajo. Es decir, finalizando, ya porque hemos pasado de la mitad, estamos en nuestra segunda y última semana de curso. Bienvenidos, vamos el día de hoy a continuar desarrollando con los demás elementos que tienen que ver con el sistema de gestión de seguridad basados en la ley 29.783. Ya la semana anterior habíamos visto acerca de comité, de la política, los objetivos de seguridad, del reglamento interno de seguridad. Y ahora vamos a pasar a hablar acerca de lo que son los peligros y riesgos, la identificación de peligros y riesgos, lo que tanto anhelan ustedes comprender. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a desarrollar esta parte. No te olvides que ya tienes que pasar a desarrollar tu examen también. Bien, esto va a tomar solamente hasta la clase del día de hoy y las otras dos clases, o sea, no se acaba el curso, todavía faltan dos clases más. Muy importantes, por favor, no vayas a faltar porque son fundamentales y te voy a soltar mucha información importantísima que te puede servir. Bien, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a iniciar entonces con lo que son los peligros y riesgos. Y para hablar de peligros y riesgos, tenemos que entender que aquí vamos a desarrollar lo que se conoce como la matriz IPER-C. La tan famosa, la tan conocida, la tan llamada, la tan cotizada, la tan fundamental para el sistema de gestión de seguridad, como viene a ser la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y determinación de controles. Este es básicamente un documento, es un cuadro, un documento, una matriz como tal, en el cual nosotros vamos a identificar, justamente como su mismo nombre lo dice, los peligros que están asociados a alguna actividad, ¿de acuerdo? Los riesgos que están presentes también para esa actividad con su respectiva evaluación, se van a evaluar, por eso se dice que es una evaluación de riesgos, y también determinaremos qué controles tenemos justamente para tratar de reducir esos riesgos. Bien, justamente lo que vamos a hacer con esta matriz es evaluar, y reevaluar el riesgo, lo cual me va a dar como resultado que tengamos una medida de control efectiva, aseguremos que tenemos una medida de control efectiva, y que el riesgo no se vaya a materializar. De repente no entiendo muy bien aún los términos, lo vamos a pasar también a detallar más adelante, ¿de acuerdo? Este es más o menos el formato referencial que vamos a usar para la matriz IPER-C, aquí lo puedes ver en chiquito, es solamente a manera de comprenderlo, así nada más, pero lo vamos a pasar a detallar paso a paso, poco a poco, cada porción de la matriz yo te la voy a traer explicada, ¿de acuerdo? Para que puedas entender cómo hacerlo. Voy a tratar de avanzar un poquito rápido, porque en la clase anterior algunos de sus compañeros me pedían que lo hagamos aquí, en vivo y en directo, ingeniero, quiero verlo, usted que lo llene la matriz IPER, lo vamos a tratar de hacer en el tiempo que quede, ¿de acuerdo? Muy bien, esta matriz IPER-C es la base para toda la actividad preventiva, así le llamo yo, yo le llamo que esto es la base para cualquier actividad preventiva, ingeniero, ¿por qué? Porque a través de esta matriz IPER-C nosotros vamos a determinar los procedimientos, a través de la identificación de los peligros y riesgos que encontremos vamos a saber qué tipo de procedimientos debemos hacer, qué tipo de procedimientos hay que documentar, qué debe saber hacer mi personal, oye, mi personal está expuesto a esta actividad, en esta actividad hay tantos riesgos, para controlarlos yo debo hacer tales y tales secuencias de pasos, ¿ok? Esto me lleva a hacer un procedimiento. Entonces, todo aquello que yo requiero secuenciar o indicar las debidas formas correctas de hacer las cosas, me van a llevar a elaborar un respectivo procedimiento, o manual, o estándar. Entonces, ¿eso va a partir de dónde? De mi identificación de peligros y evaluación de riesgos. Además, me va a servir también para saber qué tipo de capacitaciones le voy a dar a mi personal. Muchas veces me preguntaban en clases anteriores, ingeniero, ¿yo en qué debería capacitarlo en seguridad? ¿Y qué temas son buenos? Depende de tu matriz IPER. ¿Qué dice tu IPER? Suponemos que en tu IPER ya identificaste que tienes riesgos de trabajo en altura, o riesgos de caída de personal. Ya, de plano, capacitación a trabajo en altura, capacitación a rescate en altura. Supongamos que tú tienes trabajadores que están realizando labores en espacios confinados, ya de frente, primeros auxilios para el tema de trabajadores que queden en atrapamiento. Bien, entonces en el IPER tú vas a sacar qué tipo de temas también debes capacitar a tu personal, para qué deben estar preparados, en qué tienen que estar formados. Los EPP, cosa bastante básica. También para saber qué tipo de EPP necesita tu personal, necesitas saber a qué tipo de riesgo está expuesto. Entonces, eso ya lo estás identificando en tu matriz IPER, y con eso vas a saber qué tipo de EPPs le van a convenir. En resumen, tu plan anual de seguridad, toda la actividad preventiva se va a basar en tu IPER. No podría darse el caso que tú elabores primero tu plan de seguridad y digas, bueno, ya elabore aquí mi plan. Ah, sí, acá faltó hacer el IPER y recién te mandas a hacer tu IPER, porque entonces la pregunta sería, y tu plan, entonces, ¿qué Michi está considerando? ¿Qué está controlando si aún no sabes cuál es tu IPER, si aún no sabes cuáles son tus peligros y riesgos? Salvo que tú me digas, no, ingeniero, es que yo hice mi plan tomando en cuenta el IPER anterior. Ah, bueno, pero hay un IPER, ¿no? Un IPER inicial, por lo menos. Si es así, está bien. No podría darse el caso de que no tengas IPER y ya de frente te mandaste a sacar un plan, porque no funciona de esa manera. Necesitamos saber cuáles son los peligros y riesgos que vamos a controlar y a través del cual vamos a usar un plan de seguridad. Ingeniero, entonces, ¿tengo que hacer mi IPER primero? Sí, el IPER es primero. No te adelantes a hacer un plan, porque en el plan, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase un poquito más detallado, necesitamos controlar los peligros y riesgos. El plan está orientado a controlar estos peligros y riesgos. ¿Cómo lo vamos a hacer si no sabemos cuáles son esos peligros y riesgos? No tendría sentido, ¿correcto? Bien, entonces, el plan de seguridad también se desprende aquí. E incluso, tu plan de emergencias o plan de contingencias, del cual también hablaremos en la siguiente clase, necesita también el IPER. Y lo vamos a ver más adelante cómo vamos a identificar en el IPER algunas situaciones de emergencia, las cuales van a estar recopiladas en tu plan de contingencia. Por ello, ¿qué te digo? Que el IPER es la base para toda la actividad preventiva, ¿bien? Es muy importante que este IPER sea de conocimiento, obviamente, de todos los trabajadores. No solamente del área de seguridad, no solamente del comité, todos tienen que conocerlo, todos tienen que comprenderlo. ¿Bien? Y hacer esto requiere siempre una constante difusión y capacitación al personal. No solamente basta con decirle, mira, este es tu IPER, ahí te entregué tu IPER y ya está, se acabó. No, hay que capacitar constantemente en el IPER. Hay que darle lectura al IPER muchas veces durante un periodo. ¿Bien? Para poder entender bien cómo se llena el IPER o entender bien cómo funciona el IPER, o poder explicarle también al trabajador respecto al llenado de su IPER, se tiene que entender con claridad qué cosa es un peligro y qué cosa es un riesgo. El peligro me lo define la norma ISO 45001 como toda fuente con potencial para causar daños y o deterioro a la salud. Vamos a ir seleccionando las partes más resaltantes de estas definiciones. Fuente con potencial para causar daños. ¿De acuerdo? Eso me dice la ISO 45001. El reglamento de la ley de seguridad que es la que me da las definiciones también, me dice que es toda situación o característica intrínseca de algo, casi una fuente, capaz de ocasionar daños a las personas, a los equipos, a los procesos y al ambiente. Fíjate cómo ambas definiciones tienen algo en común. Te dicen que es algo que tiene el potencial que podría ocasionar, que tiene la capacidad de poder ocasionar algún daño. ¿De acuerdo? Eso viene a ser el peligro. Y el riesgo, la ISO 45001 me la define como la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa relacionada con el trabajo y la severidad del daño o el deterioro de la salud que puede causar el evento o exposición. Combinación de la probabilidad con la severidad. El reglamento de la ley también lo define como la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, a los equipos, al ambiente. Si queremos ser todavía más específicos, el reglamento de la ley de seguridad también nos dice que riesgo laboral es la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo te cause una enfermedad o una lesión. Entonces, nota cómo en riesgo repetimos mucho el término de probabilidad y es que el riesgo tiene que ver bastante con la probabilidad. ¿De acuerdo? Y también lo vamos a vincular con el tema de la severidad. Cuando nosotros tenemos definiciones hacia los trabajadores, ellos probablemente no te van a entender. Ellos probablemente digan, ah, sí, sí, está bien, que siga nomás, que siga para acabar rápido. Pero no va en ese sentido, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que asegurarnos que los trabajadores entiendan muy bien cuál es la diferencia entre peligro y riesgo. Y como probablemente tú todavía no lo tengas del todo claro, vamos a pasar a ejemplificarlo, ¿de acuerdo? Digamos que tenemos una actividad común y corriente, digamos que tenemos a este señor haciendo trabajo en altura. Vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle que este es el señor Gumercindo, bueno, cualquier nombre, es el señor Gumer, o sea, un Gumer. Señor Gumer está haciendo una actividad recurrente que él suele hacer, digamos que él es constructor albañil y él suele hacer este tipo de actividades de la siguiente forma, como puedes ver. Aquí evidenciamos que usa una escalera, tiene algún equipo. Bueno, sus equipos de protección personal básicamente son dos padres nuestros y tres aves marías, no tiene nada, tiene su gorrita aquí para el sol, destacable, tiene acá unos lentes que realmente no son de protección personal sino que lo hacen ver pachero, bueno, genio, y bueno, podemos ver que no hay ningún tipo de arnés ni ningún tipo de detención de caídas, ¿de acuerdo? Entonces este es el señor Gumer que hace este tipo de actividad constantemente. Si nosotros fuéramos muy pegados al tema de la prevención, que viéramos a muchos Gumer trabajando de esta forma, probablemente nosotros dijéramos, oye, señor Gumer, usted va a terminar accidentado, usted va a terminar así en el suelo desangrándose con una esposa llorándole y todo lo demás. Y si nosotros asumimos de que realmente el señor Gumer va a acabar así, probablemente tengamos que prohibirle el trabajo en altura a cualquier tipo de persona. Pero el señor Gumer podría decir, no, yo cuántas veces hago esto y nunca me ha pasado nada. y es que entre lo que hace el señor Gumer así, que lo está haciendo mal, pero entre lo que hace aquí y lo que le puede ocurrir y nota ese término, puede ocurrir, hay un evento intermedio, un evento que no estamos considerando o que no estamos valorando, o bueno, que el señor Gumer no está valorando, ¿de acuerdo? Aquí tenemos al señor Gumer haciendo trabajo en altura, haciendo una actividad en altura y a eso le vamos a llamar peligro. Nosotros sabemos que el trabajo en altura tiene el potencial para provocar una consecuencia. El trabajo en altura potencialmente me va a dar esta consecuencia. Si alguien hace trabajo en altura potencialmente puede acabar así, accidentado. Y el evento intermedio que estamos viendo que falta aquí, ingeniero, lo que falta es que se caiga, efectivamente. Pero esa caída, como mismo señor Gumer nos está diciendo, nunca le ha ocurrido, lo que no significa que nunca le vaya a ocurrir, sino que hasta el momento nunca le ha ocurrido. Porque esto depende mucho como si fuera del azar, de la suerte, algunos le podrían decir, esto es básicamente un riesgo. No significa que todas las personas, aunque actúen imprudentemente, van a acabar así indudablemente, 100%. Pero sí existe una gran tendencia, una gran probabilidad, un gran riesgo de que se vayan a caer. ¿Se entiende cuál es entonces la definición de riesgo? El riesgo tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia. El peligro es la fuente potencial, el peligro es que potencialmente te puedes caer. El riesgo es la probabilidad de que te vayas a caer. Por eso hacemos una evaluación del riesgo, porque el riesgo ya maneja un tema de probabilidad al cual le podemos asignar un valor. Ahora, ten en cuenta también que el riesgo nunca va a ser cero, ¿correcto? En la práctica no existen riesgos que sean cero. Si tú me dices que un riesgo es cero, significa que no existe fuente de peligro. Pero si existe una fuente de peligro, así sea chiquitito, existe una probabilidad de que ocurra algo. Si yo tengo una persona haciendo trabajo en altura, dependiendo si está o no está usando equipos de protección personal, tiene más o menos riesgo de que se vaya a accidentar. ¿Se entiende? Pero en ningún caso podemos decir está completamente seguro y no se va a caer, porque algo siempre puede pasar. ¿De acuerdo? Esto me lleva a la segunda dimensión del riesgo y vamos a verlo en la misma línea de ejemplo. Digamos que aquí el señor Gumer trabaja de esta manera, pero digamos que en otra empresa tenemos a otro señor que realiza también trabajo en altura, pero lo hace de esta manera. Como puedes ver, está usando pues una escalera, evidenciamos que es de fibra y vidro, parece que es una escalera que cuenta incluso con sus respectivas doble soga para sujetarse bien a la estructura. Tenemos que esta persona está usando todo un uniforme de trabajo completo, podemos ver distintos medios de equipos de protección personal para el tipo de actividad que está realizando, podemos ver incluso que tiene su equipo de tensión de caídas bien posicionado por encima de la cabeza o bueno, a la altura de la cabeza en este caso, debería ser un poquito más arriba, pero podemos ver que existe una gran diferencia en cómo trabaja este señor con este otro. Ahora, yo te pregunto, ¿realmente existirá riesgo de que esta persona también se caiga? Y la respuesta es sí, pequeño, más pequeño en comparación con lo que hace el señor Gómez. Sí, definitivamente, el señor Gómez si trabaja así, probablemente se caiga, es más probable que se caiga, pero esta persona es menos probable, ¿de acuerdo? Pero aún así, tiene la chance de que se pueda caer. Y la otra pregunta que podríamos tener aquí es, supongamos que esta persona, no sé, ocurrió un temblor, alguien le movió la escalera, se resbaló, le dio un mareo, qué sé yo, y se cae. ¿Terminará de la misma forma? ¿Realmente terminará de la misma forma? Claro que no, obviamente que no, porque esta persona, al momento de caerse, como tiene ese equipo de tensión de caída, va a quedar suspendido, ¿correcto? Eso no significa que esté completamente a salvo, definitivamente no, necesita ser rescatado porque al cabo de un tiempo incluso se puede asfixiar, ¿no? Síndrome del Arnés. Entonces, a pesar de que existe una chance, aunque sea pequeña, se puede presentar el riesgo de la caída, con los medios de protección, esta persona asegura que las consecuencias de lo que le vaya a ocurrir si acaso llegara a materializarse el riesgo sean menores, sean menos severas, ¿se entiende? Es por eso que decimos que el riesgo tiene que ver con la combinación de la probabilidad de que te ocurra algo con la severidad de las consecuencias. Y por eso trabajamos en ambos sentidos. Nosotros tratamos de controlar los riesgos, tratamos de controlar la ocurrencia y también tratamos de controlar o de reducir la severidad de las consecuencias. ¿Bien? ¿Se entiende hasta aquí? Bien. Por eso decimos entonces que el peligro son todas las características propias de un proceso, de una actividad que pueden causarle daño a un individuo. Tiene potencial de causarle daño, pero el riesgo, el riesgo viene a ser la combinación de la probabilidad de que ocurra con la gravedad de las consecuencias. Por eso nosotros lo graficamos prácticamente, mejor dicho, lo formulamos de la siguiente manera. Probabilidad por la severidad me trae el nivel de riesgo. Acuérdate muy bien de esta formulita porque la vamos a usar para la matricita. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta aquí lo que es peligro y riesgo? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una actividad de soldadura, tenemos un personal que está expuesto a la flama de la soldadura y existe el riesgo de que esta persona tenga lesión en los ojos, ¿cierto? Va a ser más probable que se le afecte la vista si es que no usa correctamente su máscara de soldador. Va a ser menos probable, pero aún probable de que tenga daño a la visión si es que tiene mucho tiempo prolongado a esa actividad, si es que ya de antemano tenía una condición médica que no le permitía hacer bien la actividad, si es que el equipo está defectuoso, etcétera. Menos riesgo, pero existe riesgo aún. ¿De acuerdo? Tenemos, por ejemplo, actividades en la vía pública, ¿de acuerdo? Que puede ocasionar como riesgo de que podría ser atropellado por un vehículo de repente si no hay la debida visualización. Incluso en labores de oficina, si no manejamos un mobiliar ergonómico o una postura ergonómica cuando estamos trabajando, podemos también presentar malestares posteriormente, ¿correcto? Entonces, a eso se refiere lo que tiene que ver con peligros y riesgos. ¿Hasta aquí? ¿Está quedando claro hasta esta parte? ¿Sí? Muy bien. Ahora tú, indícame en la siguiente lámina, voy a dar poco tiempo, 30 segundos te voy a dar para que por el chat me digas qué tipo de situaciones peligrosas puedes encontrar en la lámina que estamos identificando. Quiero que desarrolles esa habilidad de poder identificar qué cosas pueden ocasionalmente, pueden ocasionar accidentes de manera que puedas también identificarlas en la matricita. A ver, muéstrame por favor por el chat, por los comentarios, si es que logras identificar alguna situación peligrosa que tengamos que darle tratamiento. ¿Qué me dices tú? ¿Qué me dices tú? No hay barandas en la escalera, desorden, no usan casco, la escalera está dañada. Bien, muy bien. La escalera rota, falta organización, los trabajadores no tienen visión, pero en la posición de cómo baja la carga el trabajador, un momento, muy bien, correcto. Veo que si has logrado identificar algunos, me parece muy bien. En primer lugar, tenemos a este señor que está subido en el carrito de carga, que evidentemente es para cargar obviamente materiales, cajas, bultos, no personas, ¿de acuerdo? Y así como este, he visto, me ha tocado ver de primera mano personal que usa de mala forma los equipos de carga básicamente. Entonces, eso no debería darse, puede ocasionar un accidente, una diligencia. Aquí tenemos mala postura, cargando el cilindro, la persona está cargando en una mala posición, recuerda que la posición siempre tiene que ser espalda recta, tiene que cargarlo con la espalda recta. Aquí podemos ver una persona que no está mirando hacia dónde va, esto va a ocasionar que se resbale por las escaleras y termina accidentándose. Aquí también tenemos la escalera rota, como mencionaban, esta es una escalera que está en mal estado, que está aquí, en medio de la actividad, no está señalizada, no está delimitada, alguien en el apuro podría tomarla pensando que está apta para el uso y se puede caer. O también podemos, este tipo de equipamiento, tenemos que llevarlos a una parte del almacén que sea para productos en desuso, simplemente ya desechar el material como tal. Aquí tenemos una escalera que no tiene barandales, no puedes darte cuenta que la persona podría caerse por los costados. Aquí tenemos un clavo sobresalido, esto también podría ocasionar una lesión en una de las personas. Trabajadores que están cargando por encima de su visión, eso tampoco se debería permitir, recuerda que las cargas no deben superar la vista de la persona, la persona tiene que saber por dónde va, ¿de acuerdo? Nuevamente, malas posturas, aquí también fíjate que la rampa está en mal estado, esto puede ocasionar que la persona se quede atascada y se caiga o con un tipo de accidente, cajas mal apiladas que también pueden caer y pueden ocasionar accidente, falta de orden y limpieza y también, como puedes ver acá, tenemos a dos personas que puedes interpretarlo de dos formas, puedes interpretarlo como que son personas trabajadores que están desconcentrados definitivamente o que no están prestando atención o que están mirando a otro lado y que pueden accidentarse, como que también puedes considerarlo que no son trabajadores de la empresa pero sin embargo están ahí, y no hay un control de terceros, los terceros también te pueden ocasionar accidentes de trabajo, entonces tienes que evitar, tienes que controlar esa parte, ¿de acuerdo? Y claro, la falta de orden y limpieza también es indudable, ¿muy bien? Así como encontramos ese tipo de acciones o de condiciones o de actos incluso y hablaremos después de actos y condiciones subestándares en la siguiente clase o en la siguiente todavía, también sabemos que no solamente va esto en una operación normal, ¿no? En las actividades operativas o en almacén, también podemos encontrar esto incluso en labores administrativas, fíjate en esta lámina e indícame también ¿cuáles, cuáles, cuáles, este, condiciones puedes encontrar? ¿Cuáles condiciones, este, o cuáles actos o condiciones puedes encontrar también en esta otra lámina? ¿Qué tipo de situaciones puedes encontrar en esta lámina? Hay malas posturas y también hay personal que está parado sobre una silla. Muy bien, perfecto. Me ponen... Hay cosas en el piso y daños eléctricos. Ok, muy bien. La forma como se suben las cargas. Muy bien. La forma como... La forma como... Sí, la forma como ¿Cómo se sientan? ¿Cómo se agachan de repente? Bien, Yolanda, correcto. Melanie, muy bien. David, bien. Elizabeth, muy bien. Correcto, muy bien. Entonces, lo que podemos encontrar aquí... Sí, Cindy, correcto. En primer lugar, y como bien mencionaban las personas en mala posición agachando. Esto es más un tema de costumbre, creo, porque en algún momento yo también lo habré hecho, ustedes de repente también lo habrán hecho, que es simplemente pues reclinar la cabeza o inclinarse de esta manera. Recuerden que siempre tenemos que agacharnos en cuclillas, con la espalda recta, para poder hacer el levantamiento de una carga. Ahora fíjate también en algo interesante. Esta ventana está abierta. Si esta persona levantara la cabeza bruscamente, de mala forma, se puede reventar la cabeza. Mi menor hijo, por ejemplo, en una actividad cotidiana, en casa prácticamente, estaba jugando, no se dio cuenta de la ventana, se levantó y se lastimó. Afortunadamente, la ventana no tenía filo, pero de todas maneras se sangró la cabeza. No se la rompió, se raspó, pero de todas maneras pues son accidentes que pueden llegar a ocurrir. ¿De acuerdo? Imagínate, una persona en otro tipo de condición pueda tener un accidente mucho más grave. ¿Correcto? Aquí también me mencionaban el tema de los peligros eléctricos. ¿Correcto? Mira, hay muchos equipos conectados a los tomacorrentes que pueden generar sobrecarga. Tendríamos que verificar si esta instalación cuenta con sus respectivos interruptores termomagnéticos y diferenciales. ¿Correcto? Aquí tenemos nuevamente falta de orden y limpieza y nuevamente personas cargando por encima de la visión. Esto es muy común, ¿no? A veces uno quiere avanzar rápido y carga por demás. No lo ve muy pesado, simplemente que no puede ver y prefiere cargar así. No es lo recomendable. Yo por ahí a veces soy un poco flexible y si alguien está cargando así por lo menos que vaya de a dos para que alguien lo vaya guiando, pero no es lo recomendable. Siempre tendría que hacerse cargando cosas que no no tapen la visión de la persona. Así tome más viajes. Aquí nuevamente los dos irresponsables que están usando muy mal las sillas. Fíjate que esta persona como pone las piernas por encima de la mesa y podría irse de espaldas. Caso contrario, esta otra persona que se para encima de la silla podría deslizarse y podría irse de frente hacia la mesa y también podría ocasionar un accidente. ¿Perdó? Aquí tenemos nuevamente falta de orden y limpieza. Aquí tenemos un trabajador que está en una mala posición. Fíjate cómo está hacia una ventana como estoy yo ahora, pero a esta persona le llega directamente el sol. Le da de lleno la vista. Fíjate cómo le genera la incomodidad y no puede trabajar correctamente. No sé si alguna vez te ha pasado cuando has estado trabajando que la luz del sol o bien te pega a ti o bien le pega de lleno a la pantalla y no puedes visualizar bien, no puedes ver bien. Entonces, eso también te genera incomodidades y lo ideal sería pues colocar persianas, cortinas, de manera que se pueda evitar justamente esa interrupción por el sol. Algo muy común también, poner bebidas, café de repente cerca de los ordenadores o los equipos. Eso también puede generar una situación de peligro. No solamente por un punto de vista biológico por bucaracas, ratas y todas esas cosas, sino porque si se caen pueden también dañar los equipos o causar un cortocircuito. ¿Correcto? Aquí algo que muy pocos ven, el tema del extintor. Ingeniero, debemos contar con un extintor. Sí, pero fíjate dónde está este extintor. ¿Realmente será su posición aquí? No, correcto, el extintor de la base del suelo tiene que haber metro veinte y no puede haber un obstáculo. Fíjate cómo está aquí encima de esto. No puede darse el caso, entonces, este extintor está mal ubicado. O esto no debería ir aquí o el extintor debería ir en otro lado. siempre pegado a la pared. No lo vayas a colocar encima de una sillita, encima de un banquito, de frente, encima del piso, no va así, ¿de acuerdo? Tiene que ir a la pared, tiene que ir atornillado a la pared. Ingeniero, mis paredes son de drywall, no puedo atornillarlo a la pared, no es de concreto. Ingeniero, no tengo dónde atornillarlo, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que colocarlo encima de una base, de una base por textintores que se compran, vas a esa parte, permite hacer también el extintor un poco movible, pero tiene que ser de esa manera. No vale, si pasas una auditoría con Zunafil, perdón, una auditoría o una inspección de Zunafil, no va a ser válido que tu extintor esté encima de un banquito o sobre el piso o así, ¿de acuerdo? Entonces, no va de esa manera. Aquí también tenemos, ya me perdí, acá, falta orden y limpieza. Nuevamente, podemos considerar incluso la sobrecarga de trabajo, como podemos notar aquí. Nuevamente, otra persona mal agachada que se puede lastimar cuando se levante con este cajón que está abierto y así, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate lo importante que es siempre ser observador e identificar las diferentes situaciones que pueden ocasionar accidentes porque todo eso, por ejemplo, va a ser identificado en el índice. Luego te contaré una anécdota también que me pasó hace poquito, en el mes de enero, durante una auditoría, pero una auditoría de ISO 45001, pero también asociada con lo que es la matricidad. ¿de acuerdo? Bien, ¿qué me dice la ley de seguridad respecto a mi matriz IPER? La ley de seguridad lo define en el artículo 77, que actualmente ya ha sido modificado por el Decreto Supremo 002-2020-TR. en esta modificación, básicamente me dicen, y así tal cual es como debes hacer tu matriz IPER, en primer lugar, que tu IPER tiene que ser evaluado por cada puesto de trabajo. Es decir, que si tú tienes, digamos, 30 MOF, 30 manual de funciones para puestos diferentes, debes contar con 30 matrices IPER. cada puesto de trabajo tiene su propia IPER. ¿Por qué? Porque los peligros y riesgos que enfrenta una persona desde un puesto no son los mismos del del otro puesto. Pueden parecerse, incluso en algunos casos podrían coincidir, pero no van a ser los mismos. Incluso personas que estén presentes en la misma actividad, dependiendo de su función, se van a ver más o menos expuestos a ciertos peligros y riesgos. Es distinto, ¿de acuerdo? Y es por eso que la identificación tiene que hacerse por cada puesto. Ingeniero, no es que yo lo hago por cada actividad, porque nosotros manejamos tal número de actividades y cada actividad también tiene superiores peligros y riesgos. Está bien. Es una forma también de identificar peligros y riesgos en una forma más específica por cada actividad. Pero la ley te va a auditar por puesto. Nosotros también lo hacíamos por actividad. Nosotros teníamos como unas, ponte unas 100 actividades distintas y cada actividad tenía su propio hiper y en base a eso sacábamos un pecho. Pero cuando nos venían a auditar nos decían muéstrame tu hiper por puesto. Sí, mira, acá está este hiper de esta actividad. No, no, no. El puesto. Sí, es que acá si ves, acá le hemos identificado el puesto que hace para esa actividad. No. Por puesto. Quieren una sola matriz donde englobe todas las actividades que hace esta persona, las tareas que hace esta persona relacionadas a su puesto de trabajo. Ingeniero, esto va a ser una matriz inmensa. Sí, pero hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces tiene que ser la identificación por puesto. Si a ti te hace más sencillo tenerlo por actividad, tenlo. No me voy a oponer a que lo tengas, pero ten presente que la que te van a pedir es por puesto. Hay algunos que incluso hacen una sola matriz, una sola, una sola completita y lo filtran. Cada vez que necesitan de un puesto simplemente van filtrando. Ya eso es un tema más avanzado que otros van manejando que se les facilita hacerlo de esa manera. En algunos se puede adaptar, en otros de repente es más complicado, dependiendo cuántos puestos de trabajo también tengas en tu organización. Difiere bastante. Pero recuerda que sí, tiene que ser por puesto de trabajo. Esta matriz hiper tiene que hacerse en consulta con los trabajadores y sus representantes. Entonces la matriz hiper no es solamente para que lo haga el supervisor de seguridad o prevencionista de riesgos. Se siente en su oficina, empiece a tipear ahí la matriz hiper, lo que va a poner y ya está. No funciona de esa manera. La matriz hiper tiene que ser en colaboración con los trabajadores. Ingeniero, fácil, pues lo elaboro y lo mando al comité y al comité que la apruebe. Y ya está. Está elaborada en consulta con los trabajadores y sus representantes. No, ahí está elaborada con los representantes, no con los trabajadores. No, pero es que ellos lo representan. Sí, representantes, trabajadores, aparte. ¿Cómo así, ingeniero? Significa que, supongamos, no tienes una hiper para cierto puesto, todos los trabajadores de ese puesto deben intervenir en la elaboración o actualización de su matricita. Ingeniero, eso es imposible. Yo tengo 200 trabajadores en un solo puesto, no puedo reunirlos a los 200. Eso es imposible, no se puede dar. ¿Qué voy a hacer yo con 200 personas reunidas revisando el hiper? Pero va a tomar días enteros. Sí, es cierto, yo lo entiendo, pero hay que acreditar que ellos han participado. ¿Cómo? Se me ocurre, puedes capacitarlos respecto al hiper y cada vez que haces la capacitación les muestras, mira, este es el hiper que tenemos, les explicas, mira, si se identifica que el peligro, que el riesgo lo evalúce de esta forma. Opiniones, alguien quiere cambiar algo, alguien no está de acuerdo y ahí vas retroalimentando. Ah, ok, sí, mira, yo considero que este peligro no va, creo que no es tan considerado considerando este otro que a veces nos ha pasado, ah, muy bien, y vas desarrollando más el hiper, va creciendo tu listado de peligros y riesgos. ¿Cómo que también puedes ir eliminando a otros? Pero la idea es que el trabajador se involucre, participe. Una vez un auditor de Mintra me decía, bueno, también pueden pasar como si fueran encuestas o cartillas, ¿no? Para que ellos identifiquen sus propios peligros y riesgos, haces un consolidado final y ves cuáles, si tienes y cuáles te faltan y los vas añadiendo. Y ya las cartillas que ellos han llenado son básicamente tu evidencia de que ellos han participado. Es una forma, pero hay que buscar la manera de que los trabajadores se involucran. ¿De acuerdo? Ingeniero, ¿qué pasa si yo actualicé mi hiper en enero y en febrero está entrando personal, ¿no? Ellos no han participado en la elaboración. ¿Qué tengo que hacer con ellos? Como ellos entraron después, a ellos tienes que hacerles firmar alguna especie de carta o compromiso de que han recibido el hiper, que lo han leído, que lo entienden. O sea, hay que acreditar que todos han recibido el hiper, o bien participando en su elaboración, o bien que lo recibieron de momento. Es muy importante esto porque si acaso te llegara a ocurrir algún tipo de accidente, te van a pedir evidencias. Oye, ¿ese trabajador sabe su hiper? Sí, sí lo sabía, todos estaban de acuerdo. Evidencia. Muéstrame. ¿Cuándo fue? ¿Dónde? A ver, evidencia, registro, ¿dónde te firmó que realmente sabía cuál era su hiper? ¿Cuáles eran sus peligros y riesgos? Es muy importante esto para una investigación de accidentes. ¿Bien? Entonces, en consulta con los trabajadores y su representante. Ahora, esta hiper tiene validez por máximo un año. Máximo. O sea que si, por ejemplo, tú tienes una matriz hiper que ha sido actualizada, ¿qué estamos hoy? ¿19? Que ha sido actualizada el 19 de febrero de 2023. Esa matriz de 2023, 19 de febrero de 2023, hoy ya no vale. Así, tal cual. Año clavadito. O sea, 19 hasta el 18 esa matriz valía. De ahí en adelante ya no te vale. Porque tu matriz máximo debe durarte un año. ¿Bien? Entonces, cada año tienes que irla actualizando. Yo te recomiendo que inicies la actualización a los 11 meses. Porque actualizar una hiper es que la quieres hacer bien, obviamente, toma su tiempo. Sí toma su tiempo. Y aparte, uno tiene a veces distintas actividades. Entonces, a los 11 meses ya anda pensando en actualizar. ¿Bien? Para que ya la tengas más o menos lista, ya puedas ir presentando al comité, porque recuerda que el comité tiene que aprobarlo. ¿Cómo aprueba el comité de los documentos? ¿Con su firma, ingeniero? No. Con las actas de reunión. En la acta de reunión respectiva debe figurar que han revisado y aprobado la matriz hipercorrecto. No te olvides con las actas de reunión. Muy bien. Entonces, la vas a actualizar por lo menos una vez al año y también la vas a actualizar cada vez que ocurra un accidente. Cada vez que te ocurra un accidente ya es indudablemente que tienes que actualizar tu hiper. ¿Por qué, ingeniero? Si de repente el hiper no es el causante. Esto lo veremos cuando hagamos investigación de accidentes, pero cuando ocurra un accidente se entiende que algún control ha fallado. Entonces, cuando falla un control uno analiza las causas, va llegando a lo más profundo todavía y puede ser que podemos determinar que una, ha habido un riesgo que no está identificado en la matriz. Hay que actualizar e incluirlo. O, puede ser que sí lo hayas identificado, pero no lo valoraste bien, por lo tanto el control que pusiste no era suficiente. O, puede darse el caso de que identificaste el riesgo, sí lo valoraste como alto, pero los controles que pusiste al final no fueron efectivos porque el accidente ocurrió. No, es que ocurrió porque el trabajador no aplicó. No consideras en tus controles que el trabajador no lo iba a aplicar. Falló el hiper. Más o menos esa es la lógica que se maneja cuando te observan el hiper en una investigación de accidentes. Entonces, cualquiera sea el caso, siempre te va a llevar a que el hiper sea actualizado cada vez que hay un accidente. Hay que actualizarlo porque hay que incluir este accidente, hay que incluir lo que pasó con este accidente para determinar los controles que van a ser más efectivos. Bien, también tenemos que actualizar el hiper cada vez que hay un cambio en el proceso, cambio en la actividad. Digamos que haces una actividad la haces de forma manual. Digamos que, no sé, tienes una placa metálica la cual tienes que martillar con una comba. Y, este contrato, perdón, compran una nueva máquina que ahora la aplasta automáticamente. Simplemente tienes que poner ahí las cosas y van aplastando. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, en tu hiper ya no vas a poner peligros o riesgos relacionados a que estás dando con la comba que te puede chancar el dedo con la comba porque ya no lo vas a usar. Genial. Pero ahora tienes que incluir los peligros y riesgos relacionados con la operación de esa máquina o su mantenimiento. Son nuevos peligros y riesgos. Entonces, ahí también tiene que actualizarse la hiper. Cambios en la actividad, reubicación en algunas zonas de repente, también dependiendo de la sede, también podría cambiar. Entonces, ahí sí el hiper también tiene que modificarse. Bien. El hiper, como mínimo, tiene que incluirte las actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones de emergencia. Bien. Vamos a pasar a desarrollarlas más adelante, no te olvides. Condiciones de trabajo previas o existentes que debemos considerar. Tienen que estar los peligros y riesgos relacionados al medio ambiente de trabajo. Correcto. O sea, como te decía, ponte que tú agarras un hiper que está orientado a trabajos en la sierra. no van a ser tan exactos o tan idénticos a los peligros y riesgos enfocados en la parte costa. Vienen sus diferencias y tiene que estar relacionado al medio ambiente de trabajo. Ponte que tú en el hiper de la sierra hayas puesto peligro, granizada. Y vas a ir, lo pones acá a Piura. En Piura tienes una actividad y le puedes también granizada. ¿Y cuándo va a ocurrir la granizada en Piura? No va a acción. Entonces, depende de eso. Más o menos, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Hay que considerar a los trabajadores con discapacidad, los factores de riesgo para la procreación, el enfoque de género, protección de trabajadoras y adolescentes, los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, la investigación de accidentes previa que hubieran ocurrido, por eso te decía, hay que actualizar el hiper cada vez que ocurra un accidente, y también la vigilancia de la salud. Esto es lo mínimo, entonces, que debe contar con matriz y per se. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a pasar a ver el modelo del formato, el cual te va a ayudar a cumplir estos puntos que te están solicitando, ¿de acuerdo? Primero, lo que vamos a hacer, recuerda que este formato de matriz lo he compartido en un Excel, en un editable, también para que tú lo puedas ir llenando conforme a lo que te convenga tu propia actividad, ¿de acuerdo? Muy bien. Primero lo que vamos a hacer es obviamente la identificación de cada puesto de trabajo. Fíjate aquí, aquí estamos identificando una actividad, su puesto de trabajo, y dice técnico, electricista. Ok. Aquí tenemos el puesto de trabajo. Muy bien. Luego vamos a identificar las actividades y sus respectivas tareas. ¿Qué tipo de actividad hace este señor? ¿Puede hacer varias, ingeniero? Sí. Entonces, todas esas las vas a detallar. Aquí, para fines de ejemplo, vamos a colocar únicamente una. Vamos a colocar aquí actividades comerciales. Ok. Actividades comerciales. Lo que tiene que ver con el tema de tus medidores, lo que está ahí afuera de tu casa. El medidor. Ya, muy bien. Características del personal que realiza la actividad. Ok. Fíjate aquí. Mire, fíjate que aquí he visto actividades comerciales de forma general, y aquí te estoy poniendo las distintas tareas, porque tienes que entender que cada actividad puede tener distintas tareas, distintas secuencias de etapas. Tú puedes poner, de repente, actividades en este, uso de maquinaria de no sé cuánto. Pero este uso de maquinaria lleva ciertos pasos. Preparar la máquina, darle operación, ajustar no sé qué. Entonces, como cada actividad tiene diferentes etapas, también la separamos aquí. Aquí fíjate que hemos separado el saneamiento de cajas y traslado de zona. Ok. Son dos tareas relacionadas a esta actividad. Muy bien. Realizado por, si es por personal masculino o femenino, o puede ser ambos, de repente puede ser personal tanto masculino como femenino, y si lo realiza adultos o adolescentes. Con esto le estamos dando cumplimiento a la parte de la norma que te decía que tienes que considerar el enfoque de género, protección a los adolescentes, porque ya lo estamos identificando. En base a esto determinaremos qué controles son más o menos efectivos para ellos. ¿Correcto? Muy bien. Ahí vamos agarrando. ¿Te das cuenta? El tipo de actividad, si es rutinaria o no rutinaria o situación de emergencia, también los vamos a considerar de esta manera. Bien. Ahora, ¿cuál viene a ser la diferencia entre esos puntos? Una actividad rutinaria viene a ser una actividad periódica, una actividad frecuente, una actividad que se suele hacer. No necesariamente diaria, semanal o mensual. Lo que significa es que es una actividad que está en condiciones controladas porque sabes cuándo te va a ocurrir y estás preparado para cuándo ocurra. Tú ya tienes planificado, la programas, tú sabes que esa actividad sí o sí va a salir y esa actividad ya la tienes controlada, ya la tienes identificada o la vas a controlar en el momento que se presente, pero ya de antemano porque ya sabes que sí o sí va a ocurrir. Por eso son rutinarias, porque sí en una rutina ocurren con cierta frecuencia. En general, yo tengo una actividad que se hace una vez al año, es una rutinaria. ¿Vende? ¿Se hace todos los años una vez al año en un mes que ya han establecido previamente? No es no rutinaria, es rutinaria, porque ya la tienen identificada cuándo va a ocurrir. ¿Se entiende? Ahora, si tú me dices, no ingeniero, es que a veces ocurre algo, no sabemos cuándo ocurre, pero a veces ocurre y suele ocurrir una vez al año. Bueno, ahí sí, no rutinaria. Son ocasionales, sabemos que se van a presentar, no sabemos cuándo o no tenemos tanto control sobre cuándo van a ocurrir. Por eso son no rutinarias, son ocasionales y generalmente, como son ocasionales, no tenemos las condiciones controladas, no están controladas para poder darle tratamiento. Entonces, lo que hacemos en el hiper es identificar cuáles son estas no rutinarias y cuáles deberían ser los controles que vamos a aplicar si acaso ocurrieron. Bien, y las situaciones de emergencia básicamente son situaciones imprevistas, casi parecidas a las no rutinarias, de hecho, yo siempre las suelo ubicar junto a las no rutinarias, pero pueden ocurrir en realidad junto con cualquiera de estas, o sea, es rutinaria o no rutinaria y aparte puede ser rutinaria con emergencia o no rutinaria con emergencia o ninguna ser emergencia, entiendelo así. Aparte de esto, la situación de emergencia suele estar relacionada con un fenómeno natural o con un accidente o la ocurrencia inminente de un accidente o de un desastre o de una contingencia y son estas situaciones de emergencia las que vamos a ir a incluir en nuestro plan de contingencias. ¿Se entiende? Entonces determinamos si hay rutinarias o no rutinarias y cuáles de estas son de emergencia que suelen ser fenómenos naturales, caso sismo, fenómeno del niño, aluviones, huaycos, etcétera o alguna otra contingencia que se puede presentar, incendios, por ejemplo. Entonces, esas son las situaciones de emergencia que tenemos que identificar. ¿Bien? Luego de eso, vamos a pasar a identificar los distintos peligros con su respectivo riesgo. Recuerda que el peligro puede ser de distintos tipos. Puede ser un peligro físico-químico relacionado, por ejemplo, con exposición a trabajos en soldadura, por ejemplo, es una forma de peligro físico-químico, peligros mecánicos relacionados al tema de manipulación de máquinas, herramientas o materiales, pueden funcionar atrapamientos, por ejemplo, o cortes, peligros eléctricos relacionados también con el tema de descargas, peligros locativos. Los locativos quiere decir que son peligros locales, peligros propios del ambiente de trabajo. Ejemplo, una escalera sin barandal no es un peligro mecánico, no es un peligro físico, es un peligro locativo, porque es propia de esta escalera que está en esta ubicación. El tráfico vehicular en la calle, cuando haces actividades en la calle, es un peligro locativo, porque tiene que ver, es propio, es local del ambiente de trabajo donde se desarrolla la actividad. La radiación solar, puedes considerarlo de repente como biológico, pero también puede ser un tema locativo, porque es propio del ambiente de trabajo donde haces la actividad. ¿Se entiende? Esos son peligros locativos. peligros químicos relacionados a la exposición a partículas en suspensión, polvo o químicos, tal, peligros psicosociales relacionados a tiempos prolongados de trabajo, acoso laboral, mobiling, hostigamiento, etc. Peligros biológicos relacionados a la presencia de enfermedades o vectores, mosca, dengue, la COVID-19 cuando ha ocurrido, peligros ergonómicos relacionados a posturas repetitivas o forzadas en el trabajo y peligros físicos relacionados al tema de ruidos o vibraciones. Nota como aquí a la mano izquierda los plomitos son los que pueden provocarte accidentes y como aquí a la mano derecha todos aquellos que pueden provocar enfermedades o compasiones. Importante identificar de estos tipos. Bien, perfecto. Entonces pasamos a la identificación de los peligros y riesgos. Ten muy en cuenta que el peligro es todo aquello que es inherente a la actividad, todo aquello con potencial de causar daño y el riesgo que era el riesgo la combinación de la probabilidad y la severidad de que ocurre ese daño o le puedes llamar también la probabilidad de que el daño se materialice. Ya las dos son valios. Muy bien, identificamos los peligros, su respectivo riesgo y las lesiones que pueden ocasionar. Algunos para no complicarse mucho con esto unifican ambos a riesgo con la lesión. Entonces ponte, yo te pongo peligro que pueda haber cajas portamalleras energizadas, ¿ok? El riesgo va a ser que sufra una quemadura por electrocución, riesgo de quemadura por electrocución. Ah, bueno, te das cuenta, combina la lesión con el riesgo. Nosotros generalmente lo separamos así, pero si tú quieres unificarlo uno solo, no hay ningún problema, de repente se te hace más sencillo así. La norma lo que sí te pide que tengas es el peligro y el riesgo, ¿de acuerdo? Te das cuenta, aquí hay un peligro mecánico, por ejemplo, herramientas, supuestos, puso cortantes, uso de amoladora, riesgo, contacto con objetos filosos o puso cortantes, lesión, cortes, golpes, hemorragias, ¿ok? Peligro eléctrico, trabajos con líneas energizadas, riesgo, contacto directo con electricidad, lesión. Aquí fíjate en tipo de peligro, otros, peligro personal con discapacidad. Ingeniero, ¿usted por qué me ha puesto esto aquí? Porque la norma te pide que identifiques los riesgos relacionados a personal con discapacidad. Entonces, nosotros hemos considerado que es un peligro, no que ellos son un peligro para nosotros, sino que aquí podemos considerar una fuente potencial de riesgos y el riesgo es que estas personas tengan caídas al mismo nivel o dificultad para desplazarse y sus respectivas lesiones. En base a esto determinaremos que el personal con discapacidad que esté trabajando con nosotros, con qué controles vamos a asegurarnos que ellos no sufran este riesgo. Es una forma en la cual estamos haciendo la inclusión del personal con discapacidad. ¿Se entiende? Es una forma. Si tú quieres hacerla de una forma distinta, está bien. La idea es que sí los consideres. ¿De acuerdo? Quiero no, es que la actividad es de alto riesgo y yo no puedo meter personal así. ¿De acuerdo? Es una justificación. También lo puedes colocar. Pero es importante que esté documentado. Ten muy en cuenta eso. Como yo te decía, la evaluación de riesgo la vamos a hacer con unos de tiempo. La vamos a hacer dos veces. Vamos a evaluar el riesgo puro y el riesgo residual. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La diferencia es que el riesgo puro es una evaluación inicial de riesgo. Es la primera evaluación que le vas a hacer. Básicamente, tú vas a agarrar el riesgo así como está y vas a tomar en cuenta que no hay ningún control como si hicieras casi una línea base. No hay ningún control y esto te va a dar de resultado tu nivel máximo de riesgo. Lo máximo que la organización enfrenta como riesgo. Luego, determinamos cuáles van a ser los controles para darle tratamiento y volvemos a evaluar el riesgo tomando en cuenta estos controles para poder saber cuál es nuestro nivel real de riesgo. ¿Cuál es el riesgo que actualmente está enfrentando el trabajador? Esto me permite evaluar si mi control ha sido efectivo o no y de esta manera decidir si es que voy a mantener el control o si es que de repente tengo que cambiar o incluir un nuevo control. ¿Entiende? Riesgo puro, riesgo residual. Bien. Para la evaluación de riesgos recuerda que estamos considerando dos factores la probabilidad y la severidad. Vamos a calcular el riesgo a través de la multiplicación de ambos. La severidad la haremos en base a una escala y la probabilidad la vamos a obtener en base a la suma de cuatro factores. Estos factores son cantidad de personas expuestas al riesgo, procedimientos existentes al riesgo, si existe, perdón, suficientes existentes para tratar el riesgo, si existe o no capacitación al personal y el tiempo de exposición o la frecuencia de exposición al riesgo. La suma de estos cuatro me va a dar el nivel de probabilidad. Personas expuestas, procedimientos, capacitación y exposición. Eso me da el nivel de probabilidad. ¿Cómo sé cuál es cuál ingeniero? Bueno, aquí tienes esta tablita para que te puedas guiar. Yo generalmente lo manejo en un 3x3. Hay algunos que he visto que manejan 4x4, 6x6, manejan otros tipos de niveles. Bueno, nosotros lo manejamos así, 3x3. ¿Cuál me pide la norma, ingeniero? La norma recomienda esto, pero la norma no se opone a que tú quieras poner tus propios criterios. O sea, no es que ya obligatoriamente tiene que ser esto. Es referencial, ¿de acuerdo? Esta parte, al menos, es referencial. Entonces, calculamos, ¿no? ¿Cuántas personas están expuestas? Si tienes poquitas, una a tres personas, ok, le pones un uno. Si tienes entre 4 a 12 personas expuestas, el 2, más de 12 personas expuestas, le pones un nivel 3. Si tienes procedimientos, son satisfactorios, los ha aprobado tu comité, nivel 1. Existen procedimientos, pero pues es un procedimiento medio chusquillo, medio por ahí que parece que lo han googleado nada más y lo han descargado en el encambio del logo, nivel 2. No hay procedimientos, ok, nivel 3. Capacitación. Es personal entrenado, ha sido capacitado, conoce el peligro, sabe cómo prevenirlo, nivel 1. El personal ha sido capacitado, pero como que no todos han asistido, algunos se quedaban dormidos en la capacitación, realmente no han aprendido nada en la capacitación, nivel 2. Y si tienes personal que no ha sido entrenado, no hay capacitación, nivel 3. Exposición al riesgo. Si el evento ocurre una vez al año de forma muy esporádica, nivel 1. Una vez al mes, eventualmente, nivel 2. Y si ocurre de forma diaria, permanentemente, nivel 3. Ahora, ten mucho cuidado con esto, por favor. A mí me solía pasar, me suele pasar aún, que me mandan de otra sede su cíper para revisarlo, para darle conformidad, yo lo checo y encuentro. El riesgo puro alto y el riesgo residual alto. Paró también alto. Y acá hay control, acá han puesto un montón de control, a ver qué ha pasado. Y me voy a la probabilidad y encuentro que en exposición al riesgo han encontrado una actividad que le han puesto un nivel 3 de exposición. Ok, de acuerdo, permanente. Me voy al residual y encuentro que también le han puesto 3 permanente. Y llamo y digo, ¿por qué le has puesto 3 permanente? No, es que la actividad se hace diaria. Y si se hace diaria tengo que seguir manteniendo de 3, pero eso no va a bajar. Espérate. Esta probabilidad, y fíjate bien en el título, dice exposición al riesgo, no a la actividad. Este criterio no es para que tú evalúes si la actividad se hace diaria o no. Se evalúa si el riesgo está presente o está perenne de forma permanente. Si estamos determinando controles, se entiende que el riesgo si bien podría presentarse no de forma permanente, porque en todo caso significa que no hay ningún tipo de control. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Cantidad de personas expuestas a riesgo exposición al riesgo, exposición al riesgo. Tiempo de exposición al riesgo. Es muy distinto. Lo vamos a ver con un ejemplo, no te preocupes. Y les habría, nuevamente, si es una lesión sin incapacidad, quizás podrías considerar lesiones con una incapacidad, digamos, 1 o 2 días, leve, nivel 1. Si es una lesión con una incapacidad temporal, que toma más tiempo recuperarte, nivel 2. Y si es una incapacidad permanente o incluso la muerte misma, nivel 3. ¿De acuerdo? En base a esto, obtendremos estos resultados, los cuales puedes categorizar de la siguiente forma. Si a todo le marcaste 1, te salió 4, un riesgo trivial. Si sacaste hasta 8, por ahí alguno te salió con un 2, muy bien, tolerable. Si sale más de eso, ya se considera como riesgo moderado, importante o incluso intolerable. Ya lo máximo que puede salir. ¿Para qué me sirve categorizarlo así? para saber qué es lo que voy a hacer. Si mi riesgo sale trivial, no significativo, trivial y tolerable, no significativo, significa que mis medidas de control funcionan. Hay que mantenerlas, hay que hacer las revisiones para asegurarme de que efectivamente siguen funcionando. Si es intolerable, de repente, no es necesario en el corto plazo mejorar la actividad preventiva, pero sí tendríamos que buscar alguna alternativa que me permita hacer las cosas de mejor forma. ¿De acuerdo? Pero estos dos me indican que estoy en un criterio no significativo. La actividad se puede hacer con normalidad. Es poco probable que me vaya a ocurrir un accidente y si acaso me llegara a ocurrir alguno, no va a ser de tanta severidad. Al menos es lo que estoy evaluando, lo que estoy encontrando con esta identificación. Si me saliera moderado en adelante, si es significativo, en el moderado indicamos de que definitivamente tenemos que tomar acción. ¿De acuerdo? Puede ser, puede ser que en moderado tú quieras continuar haciendo la actividad, depende de tu criterio, como puede ser que digas, no, vamos a suspenderlo temporalmente hasta que lo controlemos. Depende de ti, pero sí, definitivamente si estás en moderado indica de que hay más probabilidad de que ocurra el evento o si es que llega a ocurrir, el evento tiene consecuencias severas. Y si ya sale intolerable o importante, ya definitivamente esa actividad no se debe hacer, tenemos que pararla hasta que realmente se den las condiciones para controlar esos riesgos. ¿De acuerdo? De esa manera. Entonces, fíjate, aquí hemos hecho la identificación del riesgo puro. Para el tema de electrocuciones hemos considerado un nivel 11 de probabilidad, 2 en personas expuestas, 3 en las demás porque no estamos considerando controles y una severidad de 2. 22 es importante. Aquí hemos considerado incluso una severidad 3 por un tema de contacto directo con energía, 3 intolerable. Entonces, fíjate cómo hemos evaluado el nivel máximo de riesgo para estos casos. Muy bien. Entonces, luego pasamos a determinar los controles. Estos controles se van a determinar siguiendo una jerarquía. ¿De acuerdo? Esta jerarquía me indica que primero lo que debo buscar es eliminar. Ingeniero, usted me dijo que el riesgo nunca va a ser cero. Correcto. Lo que vamos a eliminar es el peligro, la fuente potencial del riesgo. O sea, lo que yo busco es que si yo tengo trabajo en altura y este trabajo en altura me da como riesgo que una persona se caiga, lo que tengo que hacer es eliminar el trabajo en altura. Básicamente. Ingeniero, ¿cómo voy a hacer eso? Ahí está. Ahí está el tema de evaluación. Puede ser que nosotros eliminemos la participación de la persona sustituyéndolo por la implementación de algún equipo. ¿De acuerdo? ¿Qué me ocurre? Tienes una actividad en la cual un trabajador tiene que ascender 20 metros por encima, por lo menos 10 metros por encima del suelo para hacer una inspección visual. Es que eliminamos a la persona y ahora a esta persona le hacemos que maneje un dron con el cual va a verificar desde el suelo sin necesidad de exponerse a que se caiga de altura. Eliminamos el riesgo. ¿Te das cuenta? Hemos eliminado la fuente del riesgo. ¿Cómo que podemos sustituir? ¿Sabes qué? Reemplazamos la fuente del riesgo por otra más segura o menos riesgosa. Aquí hacemos un cambio, una sustitución. Usamos un químico que de repente es muy nocivo, cambiamos por otro que me da los mismos resultados pero que es menos nocivo. O me da resultados parecidos pero es menos nocivo. Sustitución. Control de ingeniería que tiene que ver con implementar tecnología para reducir el nivel de riesgo. Está un poquito asociado también con el tema de eliminación. No necesariamente tiene que ver con drones o robots puede ser herramientas, sistemas, etc. Tiene que ver con controles de ingeniería. Controles administrativos que tienen que ver con el tema de dictar capacitaciones, elaborar procedimientos, señalizar la zona de trabajo y por último y el más básico los equipos de protección personal o elementos de protección personal como tú lo quieres llamar que básicamente tienen que ver con proporcionar el EPP a todo el personal. Esto es lo que generalmente suelen hacer las organizaciones. Siempre suelen dar lo que son los EPP en primer lugar. ¿De acuerdo? Entonces no debería ser así. En realidad primero deberíamos tratar de eliminar la fuente de peligro. Pero bueno, entonces ya también es uno de los controles pero es el más básico. Siempre tenemos que empezar por aquí. No vamos a empezar recién con el EPP. Por ahí alguien me preguntaba por el tema de la severidad. Como les digo si estoy chequeando. La severidad está aquí. Como les decía en el cuadrito. La severidad es directamente esa no es la suma de nada de frente. Si es una lesión sin incapacidad nivel 1 o incapacidad temporal nivel 2 y si es una lesión con incapacidad permanente o la muerte le pones un nivel 3. En base a esto determinas tu severidad. ¿De cuál? Bien. Continuemos. Entonces no te olvides primero buscamos eliminar la fuente de peligro luego sustituir o si no va a aplicar un control de ingeniería ya si no se puede un control administrativo o los EPPs. Generalmente si es que no logras poner ninguno de estos tres que son más efectivos te sugeriría que pongas ambos. No es que discrimines no pongo esto o pongo esto nada pon los dos porque no pusiste ninguno de estos tres entonces creo que es más efectivo que coloques estos dos juntos procedimientos y EPPs. ¿De acuerdo? Ten en cuenta que estos tres son más efectivos porque dependen menos del involucramiento del trabajador como que funcionan más por sí mismos en cambio estos dos si requieren que el trabajador constantemente los use sepa cómo usarlos los aplique bien etc. Entonces por eso suelen ser un poquito menos efectivos ¿De acuerdo? Igual efectivos al fin y al cabo ¿De acuerdo? Pero de todas maneras tenemos que considerar Hola César ¿Qué tal? Creo que tienes alguna pregunta vi que levantaste la mano Profesor ¿Qué es lo que más se aplica en la mayoría de empresas? ¿El control administrativo o el control de ingeniería? La verdad lo que más he visto que se aplica en las empresas son los EPP la verdad obviamente debería ser al revés ¿no? Siempre ellos empiezan por la parte final de la pirámide por un tema de que es más fácil ¿Sabes qué? Compro un casco y ya está te pongo un casco te compro un arnés y ya está te compro un guante y listo ya me salvé pero no es de esa manera y por eso les digo que en el IPER hay que identificarlo correctamente en el IPER hay que identificar cuáles realmente se pueden hacer también claro depende mucho del tamaño de la empresa la posibilidad de la empresa de poder hacerlo pero si sería ideal empezar con la eliminación es muy poco probable que se dé a veces uno dice no ingeniero es que la actividad no la puedo quitar correcto no se puede quitar entonces ya no se puede hacer esto sustituirla tampoco se puede hacer esto bueno al menos el control de ingeniería hay que aplicar algún sistema comprar algún equipamiento de repente invertir en eso y si ya tampoco no te da el presupuesto para eso aplica ambos juntos no hagas o bien este o bien este otro ambos juntos elabora procedimientos capacita al personal y al mismo tiempo proporciona al equipo de protección personal para que tengan un poquito más de efectividad ¿de acuerdo? igual siempre va a ser más efectivo aplicar cualquiera de estos tres primeros pero de todas formas si acaso no fuera posible hay que aplicar entonces estos dos pero hay que sustentarlo correctamente ¿de acuerdo? y hay que evidenciar que hay que sustentar que efectivamente no se puede hacer estos tres porque no vaya a ser cosa que te llegue a una auditoría o te llegue a la misma zona field acaso te ocurra algún incidente no accidente sino un incidente y determinan de que realmente la empresa puede hacerlo sino que no lo identificó y en ese caso estaría la falla en el hiper ¿bien? ahora un punto importante también sobre los controles es que estos controles tienen que ser controles reales ¿a qué me refiero con esto? ingeniero no es que nosotros podemos tenemos que poner aquí de que tenemos un sistema se me ocurre lo más básico identifico yo en riesgos en oficina vidrios crudos sin laminar presencia de vidrio ventana de vidrio hay que laminarlas ¿correcto? hay que colocarlos una lámina de seguridad para evitar que si se llegan a romper no se me caigan todos los vidrios ¿correcto? entonces uno lo identifica y dice ok tenemos acá vidrios presencia de vidrios hay que poner acá que se tienen que laminar ¿no? pero no están laminados no tú ponlo nomás porque en el hiper evidencia que está ah bueno pero cuando llega auditoría o si llega la inspección ¿qué van a decir? a ver aquí pones en tus controles que tienes vidrios laminados esto no está laminado ah no si es que nos falta comprarlo o no sé cuánto no estás cumpliendo tu hiper entonces tu hiper no vale porque los controles que tenemos que colocar y su mismo nombre lo dice aquí yo mismo lo he puesto tienen que ser controles existentes controles que en la práctica los podemos evidenciar los podemos revisar los podemos ver los podemos chequear ¿de acuerdo? no vayas a colocar controles simplemente por poner se trata de colocar los controles que realmente se tienen en este caso por ejemplo habíamos puesto cumplimiento de pets evitar tener contacto con la caja portamedidor en caso sea necesario revelar antes de manipular ok equipos de protección personal que van a usar este de acá para el tema de discapacitados por ejemplo asignar menor carga laboral evitar rutas en zona rural o con desnivel y una vez que hemos determinado los controles pasamos a volver a evaluar nuevamente con los mismos criterios y ya con eso debería quedarnos controlado tú me podrías decir ingeniero la severidad nunca va a bajar porque la severidad siempre va a estar presente depende como te decía yo la idea de tratar el riesgo consiste en evitar que ocurra y si acaso detectamos y si acaso llegue a ocurrir bajarle las consecuencias entonces es importante que determinemos los controles que me permitan bajar ambos tanto la probabilidad como la severidad ¿de acuerdo? no hay ningún problema con eso entonces así vamos a hacer la determinación ¿qué pasaría ingeniero si igual me sigue saliendo alto después de hacer mi riesgo residual? si tu riesgo residual sigue siendo alto entonces en ese caso lo que tienes que hacer es un programa de gestión un nuevo plan un plan de actividades lo que se conoce como planificación de la actividad preventiva para darle tratamiento a ese riesgo que ha quedado significativo te suelen pedir en auditoría en auditoría ellos suelen estar preparados para buscar en tu hiper cuáles riesgos actualmente en su residual te siguen saliendo alto porque quieren saber de estos riesgos qué estás haciendo para tratarlos entonces cuando tú vas a una auditoría y le muestras que todos tus riesgos están controlados al auditor como que le parece sospechoso no ingeniero es que tenemos que mostrar que todo está bien estoy de acuerdo yo también lo hago pero si el auditor el auditor se va con la idea de encontrar algún riesgo que no estés controlando para evidenciar de qué manera lo estás controlando lo vas a controlar en el futuro o sea de qué forma estás planificando tus actividades para darle tratamiento a ese riesgo ¿de acuerdo? entonces si tienes un riesgo actualmente que no hay ningún control porque yo te estoy diciendo que pongas existente y tú me dices no ingeniero es que hemos identificado esto y no hay controles no tengo controles para ponerlo bueno entonces déjalo así y evalúalo como que sigue alto no pero cómo lo voy a dejar así entonces implementa ahora para tenerlo evidenciado ahora mismo implementalo ponga ese control evalúa en base a ese control si te sigue saliendo que es alto elabora un plan de acción algo que vas a implementar de acá en un mes en dos meses en tres meses de repente ya lo mucho que al final de esos tres meses vas a evaluar si efectivamente el control funcionó o no si se implementó o no y por qué no se implementó si es que no se llegó a implementar en base a eso para que realmente el riesgo al final termine siendo controlado ¿de acuerdo? esa es la forma de evaluar el riesgo en una auditoría a mí me ocurrió y ten mucho cuidado con esos controles porque a mí me ocurrió en una auditoría que evaluamos el hiper era auditoría para certificar ISO 45001 evaluamos el hiper identificamos los peligros y riesgos en oficina por ahí tuvimos algunas observaciones y el auditor le preguntó esto al supervisor a la persona que estaba siendo auditada ¿ustedes consumen algún alimento aquí dentro de la empresa? no, aquí no tenemos este comedor cada uno cuando tiene que almorzar o refrigerio sale alguno regresa a su casa alguno come por acá cerca no, dentro no ah, no entonces acá no hay comedor no, no hay ah, ok, muy bien ya no busco peligros y riesgos de comedor pero de repente ustedes salen a la tienda por aquí cerca y compran algo de repente una bebida una fruta una galleta ah, sí pues eso sí a veces salimos por ahí y compramos ah, ya muy bien sí hay sí, sí se da ah, perfecto ah, ¿dónde está el riesgo de atragantamiento? ¿de qué? de atragantamiento no, pero es que no, de la actividad esto no no es sí, pero ustedes dicen que comen en horarios de oficina a veces lo cual no decimos que está bien o está mal sino que ustedes dicen que lo hacen y si lo hacen entonces en su hiper deberían considerar que alguno de ustedes en algún caso podría llegar a atragantarse y no está observación de la hiper por no considerar otro riesgo entonces fíjate cómo en la identificación de un hiper hay que ser bastante minucioso bastante detallista de la radiación solar que si un estante está mal ubicado que si hay una ventana que se puede llegar a romper si acaso ocurriera un sismo que pueden ser incluso de probabilidades muy pocas pero existen y es muy común que en una auditoría cuando pasa tu hiper te observan el hiper porque algo no identificaste no identificaste presencia de arañas no identificaste el tema de que pueden haber hongos porque sí tenía un espacio para comer que tiene que ser aseado y no consideraste la presencia de hongos o de agentes biológicos etcétera entonces ten mucho cuidado con esa parte ¿de acuerdo? muy bien vamos a pasar a ver con un ejemplo no me va a dar el tiempo creo de hacerlo en el Excel directamente pero vamos a tratar de hacerlo de todas maneras vamos a suponer que tenemos una actividad ¿de acuerdo? de cambio de luminaria vamos a seguir con la parte eléctrica ¿qué es un luminaria ingeniero? bueno una luminaria son básicamente los foquitos de alumbrado público que están ahí en toda la calle básicamente comprenden no solo el foquito sino todo el dispositivo completo que hace que el foquito alumbre ¿de acuerdo? muy bien entonces digamos que una empresa va a hacer esta actividad y esta actividad digamos que la realiza así con pasos de escalamiento no usa escalera simplemente agarra cada trabajador va con sus estrobos sí con arnés le entrega un arnés para la vista nomás y se suben a lo más alto de la estructura desarman el pastoral este tubito se llama pastoral desarman todo el pastoral porque obviamente no alcanza para repararlo arriba lo baja con una soguita hacia abajo donde está su compañero esperándolo realizan la reparación de la luminaria a nivel de suelo y nuevamente vuelven a subir todo el pastoral con una soguita para volver a instalarlo completo y dejarlo operativo peligros y riesgos en esta actividad muchos vamos a enfocarnos en uno de ellos trabajo en altura ¿de acuerdo? el más obvio tenemos una actividad en trabajo en altura y también hay riesgo de electrocución aquí también pero vamos a dejar trabajo en altura de momento ¿qué riesgo puede haber? caída de desnivel obviamente ¿qué lesiones puede presentar? fracturas invalidez bueno la altura a la que está incluso a la misma muerte le puede llegar a ocurrir ¿de acuerdo? entonces fíjate cómo hemos identificado el peligro y el riesgo ahora tenemos que pasar a qué? a evaluarlo recuerda que lo vamos a evaluar dos veces primero vamos a sacar el nivel de probabilidad y luego lo vamos a combinar con la severidad para sacar nuestro nivel de riesgo y lo vamos a hacer dos veces para sacar mi riesgo puro y mi riesgo residual ¿correcto? muy bien vamos a pasar a evaluarlo cantidad de personas expuestas bueno esto depende de cada organización vamos a suponer que nosotros tenemos unas siete personas haciendo esta actividad ok personas expuestas tenemos siete haciendo este trabajo en altura muy bien estamos en el rango de cuatro a doce esto me da un nivel de dos no significa que hay dos personas expuestas es el nivel dos de personas expuestas muy bien como estamos en riesgo puro procedimientos no hay tres nivel máximo no hay procedimientos capacitación no hay tres frecuencia de exposición al riesgo bueno yo te digo si tienes una persona haciendo esta actividad con estrobos en altura frecuentemente sin capacitación y sin procedimiento ¿qué tan frecuente crees que esté expuesto al riesgo esta persona? probablemente diario ¿no? si es la actividad es diaria también probablemente sea una exposición muy alta al riesgo ok entonces le ponemos tres sumamos y obtenemos un nivel once de probable perfecto ahora la severidad yo te pregunto si acaso hubiera un accidente sin controles y esta persona se cae de altura hacia el suelo ¿qué crees que es lo peor que le puede pasar? que fallezca ¿correcto? entonces le vamos a poner también un nivel tres hacemos la multiplicación y obtenemos un nivel treinta y tres de riesgo ¿cuánto equivale treinta y tres? ingeniero vuelva a la diapositiva no hay necesidad aquí está la tablita un nivel treinta y tres de riesgo significa aquí está intolerable entonces esta actividad es de alto riesgo muy bien ¿ahora qué hacemos? bueno hay que implementar controles ¿no? que el uso del arnés y todo lo demás ingeniero hay que empezar primero por la eliminación la actividad no la podemos eliminar como tal porque no dependería de la empresa que hace esos cambios realmente modificarlo para que esto se baje solito o cosas así sustituirlo podría ser que tú digas de que no en lugar de poner luminarias en el cielo vas a poner en el suelo pero no va a ser igual de efectivo vamos a aplicarle un control de ingeniería ¿qué te parece si en lugar de que la persona lo haga con estrobos lo haga con escalera? ingeniero eso no es ingeniería es una aplicación de una herramienta no es exactamente la escalera un equipo de protección personal pero es básicamente una herramienta para hacerlo pero de acuerdo no quieres hacerlo con escalera contrátale un brazo hidráulico ¿te suena mejor como control de ingeniería? muy bien entonces ahora esta persona con el control que le estamos colocando tomando en cuenta que se va a contratar realmente que se tiene contratado ya un equipo de este tipo ya no tiene la necesidad de en primer lugar subir con sus propias fuerzas al poste para bajar toda la estructura quedarse ahí suspendido y volverla a subir y quién sabe qué le puede pasar en ese tiempo sino que ahora simplemente se planta con sus dos pies en la canastilla sube asciende hace sus reparaciones y nuevamente vuelve a descender con calma con potencia con tranquilidad es una actividad mucho más controlada ¿se entiende? entonces eso es un control de la ingeniería perfecto ¿tenemos que seguirle poniendo los EPPs? claro porque a pesar de estar en esta canastilla si acaso hubiera no sé sufre un mareo se tropieza se queda enganchado no se dio cuenta y se cae va a ser lo mismo que nada entonces tiene que de todas formas usar su arnés y anclarse dentro de la misma canastilla ¿correcto? esto va a implicar obviamente que si el proceso antes era hacerlo sin este equipo hay peligros y riesgos que tenemos que retirar y hay otros peligros y riesgos que tenemos que incluir también definitivamente sí pero no es motivo para el ejemplo de aquí así que de momento lo vamos a dejar ahí muy bien tomando en cuenta que tenemos este control estos controles ahora vamos a pasar nuevamente valor al riesgo ahora tomamos en cuenta que hay controles personas expuestas bueno ingeniero al riesgo a la actividad siguen siendo las 7 pero al riesgo tomando en cuenta que ahora se está usando este equipo ahora se rotan para poder hacer la actividad este los que no estén usando el equipo están usando una escalera de repente ya no las encuentro como tal bueno ahora ya no serían las 7 personas expuestas por ahí podrían ser unas 2 o 3 de repente vamos a bajarle a un nivel 1 de personas expuestas porque no estoy diciendo personas expuestas a la actividad sino expuestas al riesgo bien procedimientos bueno elaboramos un manual un estén de trabajo en altura ha sido difundido aprobado por comité nivel 1 capacitación bueno personal para que use esto tengo que estar capacitado para que sepa cómo manejar los controles etcétera nivel 1 nuevamente ahora la exposición ingeniero sigue siendo actividad diaria correcto pero recuerda que es exposición al riesgo entonces como es exposición al riesgo si ya estás usando este equipo de esta manera yo veo poco probable que realmente te puedas caer entonces la exposición para mí va a ser menor voy a colocar un 1 y sumamos y obtenemos un nivel 4 de probabilidad ¿te das cuenta? hemos bajado mis estándares de probabilidad porque estamos colocando un mejor control ¿cuerto? ahora veamos la severidad bueno supongamos que esta persona se cae de este equipo ingeniero igual podría morirse bueno sí pero yo no considero que tal extremo llegara a morirse sí claro podría tener lesiones severas le vamos a bajar a un nivel 2 multiplicamos nuevamente y ahora obtenemos un nivel 8 de riesgo y ese nivel 8 me indica que es un nivel tolerable ¿viste? entonces hicimos básicamente una nueva evaluación tomando en cuenta que ahora tenemos controles y en base a estos controles va a ser más efectivo es decir menos probable que el evento que el accidente ocurra y va a ser menos severo si es que llega a ocurrir algún tipo de contingencia de desgracia de siniestro como tal ¿se entiende? entonces esa es la forma de hacer la evaluación en la matriz IPA bien ¿se entiende hasta aquí? ¿está quedando claro? hay dos puntos más que quiero tocar ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? bien ¿ninguna pregunta hasta aquí? digo esta es la forma entonces como vas a hacer tu matriz IPA recuerda que esta matriz IPA tiene que ser acorezada por lo menos una vez al año y tiene que ser de conocimiento de todos tus trabajadores ¿de acuerdo? hay otro elemento importante que tienes que considerar que tus trabajadores también deben conocer y que debes tener expuesto porque ah un punto que estaba olvidando esta matriz IPA si bien tiene que ser de conocimiento de tus trabajadores también tienes que pegarla a las paredes de tus instalaciones ¿no? en tus oficinas en tus ambientes ingeniero yo tengo una matriz IPA que he elaborado en el Excel de forma detallada y me sale con unas 15 hojas voy a empapelar toda mi pared lo que pasa es que hay que diferenciar bastante el IPA que tú manejas por puesto con el IPA que vas a difundir en algún ambiente común en un ambiente común generalmente lo que tú deberías hacer es identificar los peligros y riesgos en conjunto que enfrentan a los que están expuestos las personas que trabajan en ese ambiente incluyendo incluso si puede haber visitantes clientes de repente que visiten tus instalaciones entonces pon como un consolidado o resumen de los peligros y riesgos presentes en ese ambiente y asegúrate de que sea legible en una hojita a tres o en dos hojitas a cuatro y lo parchas pero tiene que poder ser legible o sea el auditor tiene que llegar y tiene que poder visualizar a veces por el tamaño de la IPA uno lo imprime y dice bueno ya lo imprimí pero tú te vas a leerlo y no se ve absolutamente nada entonces tiene que ser legible ¿de acuerdo? tiene que estar ahí difundido y tiene que ser legible hay que difundirlo ahí ¿bien? y también como vas a difundir tu matriz IPA también vas a difundir otro documento importante que es el mapa de riesgos primero ¿qué es el mapa de riesgos? no vayas a confundir matriz de riesgos con mapa de riesgos no alguien te vaya a preguntar ¿cuál es tu mapa de riesgos? y le muestras la IPA no es igual ¿de acuerdo? el mapa de riesgos básicamente es un plano de las condiciones de trabajo del ambiente como tal en las cuales vamos a identificar los distintos riesgos que se van a presentar en las instalaciones en los ambientes y los medios de protección pertinentes para ello ¿de acuerdo? esto es básicamente el esquema de un mapa de riesgos ¿de acuerdo? lo puedes elaborar en un AutoCAD o en cualquier otro sistema o software que tú conozcas o que se te maneje mejor yo generalmente le pedí a un ingeniero que me apoye elaborando el CAD le exportaba un PDF y luego yo lo editaba para agregarle las señalizaciones generalmente ahora ten mucho cuidado con este mapa de riesgos disculpa porque no lo vayas a confundir con tu mapa de señalización porque son cosas distintas ¿a qué me refiero con esto? en una auditoría me preguntaron por mi mapa de riesgos y le mostrábamos si el mapa de riesgos está aquí el auditor fue lo miró lo quedó mirando un rato arriba abajo ah me acuerdo claro que eso ah ya ya está bien ya está bien mapa de riesgos bien listo se fue a otra de las sedes porque era una auditoría de distintas sedes y también pidió el mapa de riesgos el mapa de riesgos de esta sede por favor si aquí está aquí está el hiper aquí está el mapa de riesgos ok el hiper bueno está bien mapa de riesgos a ver lo quedó mirando y dijo no no es mapa de riesgos no disculpe señor auditor pero ingeniero esto es este este es nuestro mapa aquí está el mapa de riesgos es igual que el que le mostré en la oficina principal no no es si mire si usted puede ver aquí no estamos ubicados acá y esto que acá el otro mire aquí está si está bonito tu mapa de señalización pero no es mapa de riesgos porque en el mapa de riesgos lo que tú tienes que incluir son riesgos qué riesgos vas a encontrar si hay riesgo eléctrico si hay riesgo de elementos suspendidos cargas suspendidas si hay riesgo de rebalarte por ejemplo riesgo de quemarte qué tipo de BP tienes que usar para entrar a este ambiente eso es un mapa de riesgos y en esa oportunidad a esa instalación no le habíamos puesto esos riesgos en la oficina principal sí habíamos identificado la parte del tablero el riesgo eléctrico presente en el tablero principal pero en esta otra no lo habíamos hecho y por eso nuestro mapa de riesgos salió observado por no identificar dónde están los riesgos riesgos de caída riesgos eléctricos riesgos biológicos riesgos de no sé de explosiones por ejemplo por presencia de químicos o presencia de líquidos combustibles etcétera eso es lo que tienes que identificar tus señalizaciones bueno lo puedes usar para colocar tus señalizaciones no hay problema pero lo que sí o sí tienes que identificar así no existe señalización en lugar aunque debería existir es los riesgos que están presentes en ese lugar de acuerdo esa es la principal diferencia la principal característica que debe tener el mapa de riesgos general comité también tiene que aprobarlo sí también que lo apruebe el comité de preferencia también que lo conozcan tus trabajadores que yo tenga entendido el trabajador también debe conocer el mapa de riesgos entonces también asegúrate de difundir y por último ya para cerrar nuestra clase del día de hoy vamos a hablar acerca del ATS en general ¿qué es el ATS? ATS o ST análisis de trabajo seguro como tú lo quieras llamar es básicamente un formato que se suele llenar para actividades no rutinarias ¿de acuerdo? que no poseen un procedimiento son actividades que no han sido planificadas o que han salido de imprevisto que no cuentan con un procedimiento o que no están incluidos dentro de la IPER y que hay que aplicarlas y para ello se llena un ATS pero una actividad no rutinaria generalmente ingeniero no, no es posible si yo tengo una actividad que nunca se ha hecho yo no debería permitir que se la haga en algunos casos si se permite que se haga pero para poder acceder a hacer esa actividad hay que identificar sus peligros y riesgos y eso se hace como un ATS el ATS es muy similar al IPER vamos a decir que es prácticamente lo mismo sino que simplemente lo vas a llenar para actividades no rutinarias bueno en el sector construcción el ATS se llena de forma diaria y en otros rubros también he visto que algunos también lo consideran dependiendo de la empresa también lo consideran llenarlo de forma diaria también hacen que los trabajadores todos los días antes de iniciar una actividad hagan un ATS para que se hace para que el trabajador identifique de antemano tenga ya conciencia antes de intervenir cuáles son las actividades que va a realizar qué peligros y riesgos va a enfrentar y cómo los va a controlar ¿cuál es lo que va a hacer en el ATS? primero va a identificar las tareas que va a realizar por ejemplo digamos que le mandan a un trabajador a que esmerile ciertas barras de metal muy bien entonces identifica las etapas primero va a retirar la barra de la caja alimentadora luego la va a introducir contra el esmeril para eliminar rebabas y luego va a dejar las barras en el producto terminado listo esta es mi secuencia de etapas una actividad con sus respectivas tareas muy bien ahora que ya sé cuáles son mis tareas tiene que identificar los peligros y riesgos de esa tarea por ejemplo ¿sabes qué? si yo cojo esta barra de acá me puedo por presencia de objetos punzocordantes puedo tener la aceleración en las manos ¿de acuerdo? si se me cae la barra puedo lesionarme el pie ¿de acuerdo? cuando esté esmerilando puede ser que las chispas me peten los ojos me caigan encima del cuerpo puede romperse el esmeril puede quedarse atrapada mi mano ¿ok? y al momento de dejar las las barras en su cajita puedo nuevamente cortarme o nuevamente se me puede caer soy mucha un piragio se me cae la barra nuevamente y me lastima el pie ahora que sé cuáles son esos riesgos ¿qué tengo que hacer? tengo que identificar mis medidas de control ¿qué voy a hacer? bueno, ¿sabes qué? voy a usar guantes protección en las manos voy a usar botas con punta de acero al momento de estar esmerilando voy a usar una careta protección facial voy a usar lentes voy a usar uniforme manga larga ropa ignífuga voy a asegurarme que el esmeril cuente con su guarda que tiene un checklist de inspección previo etcétera y al momento de depositar las barras ¿sabes qué? voy a tener un ayudante que me lleve las barras lejos para no confundirme con las otras ¿ok? entonces de esa manera determino los controles para cada etapa de esa manera se llena el ATS ahí también te he compartido un formato de ATS ten en cuenta que en el ATS así como vas a identificar los riesgos también sería bueno evaluarlos ¿de acuerdo? o sea que determinas también un nivel de probabilidad un nivel de seguridad y evalúes cuánto nivel de riesgo tiene antes de determinar los controles necesarios ¿de acuerdo? este ATS como te digo se aplica para actividades no rutinarias que no están en el hiper o que no tienen un procedimiento o si eres del sector construcción ahí sí diario todas tus actividades deben contar con un ATS ingeniero yo no soy de construcción y me mandan a hacer un ATS igual ¿de acuerdo? lo hacen porque prefieren las empresas que te tomes el tiempo de que identifiques previamente los peligros y riesgos antes de exponerte ten muy en cuenta y esto de repente lo hacen un poquito más para protegerse también a sí mismas de que cuando ocurre un accidente en la investigación la Zonafil suele solicitar evidencias de que el personal realmente ha sido consciente de los peligros y riesgos que efectuaba entonces esto tú lo haces con el hiper básicamente si mira él tenía un hiper lo difundimos ¿cuándo lo difundiste? ah lo difundí en mayo el accidente ocurrido en enero ¿qué difusión ha habido desde ese mayo hasta este enero? ese día del accidente ¿qué difusión hubo? en la charla de cinco minutos ¿tocaste el tema de repente? nada entonces por eso se suele hacer también un ATS para que del mismo día el personal tenga conciencia de los peligros y riesgos que va a estar enfrentando durante la ejecución de su actividad ¿bien? con eso entonces yo estoy terminando la clase del día de hoy antes de dar por finalizado ¿alguien tiene alguna pregunta? sí aquí veo alguno primero voy a empezar con Jordanis ¿cómo se elabora adecuadamente un mapa de riesgos? bien Jordanis como te decía no puedes sacar un plano un plano de la sede como tal puedes sacarlo por piso como gustes determinas los ambientes los principales ambientes y qué tipo de riesgos van a enfrentar por ejemplo si encuentras una escalera le pones una señalización de riesgo de caída si hay un tablero eléctrico le pones una una señalización de este riesgo eléctrico este y así cada ambiente tiene su propio riesgo su propio riesgo cada riesgo que va a estar ahí perenne en el en el ambiente de trabajo es necesario en el mapa de riesgos identificarlo donde está para que la persona que vaya a acceder a esos ambientes sepa qué tipo de riesgo va a encontrar y qué tipo de EPP debería usar por eso también en el mapa de riesgos solemos poner qué EPP tiene que usar cada personal cuando va a entrar a cierto ambiente si necesitan contar con casco con botas etc si solamente ingresa personal autorizado o no eso también tenemos que considerarlo ¿de acuerdo Jordanis? eso principalmente no tienes que llevarlo necesariamente con que te lo firme un arquitecto un ingeniero cosas así o que tiene que tener cierto membrete y cosas así no generalmente al menos para complemento de la ley no si de repente algún cliente sí te lo pide con esas características bueno eso es un tema aparte pero al menos para el complemento de la ley no es así ¿bien? Karen me pregunta ¿el ATS es también para cada actividad igual que con el IPER? no ahí se me fue también esa parte recuerden que el IPER es por cada puesto de trabajo el ATS como bien mencionas Karen es por actividad ¿correcto? el IPER eso es como una identificación general de peligros y riesgos por puesto de trabajo y cada puesto de trabajo sus actividades ¿correcto? general todo lo que generalmente podrías encontrar o lo que consideras que de forma no ordinaria podría considerarse en el ATS tú vas a evaluar de todos los puestos de todos los que van a intervenir ahí no haces discriminación por puesto simplemente haces por la actividad como tal de esta actividad la cual vamos a participar todos nosotros en esta secuencia de etapas qué peligros y riesgos vamos a encontrar entonces el ATS es por actividad específica y el IPER es por puesto de trabajo ¿bien? Elizabeth sí, compartí el material adicional con el con el puesto coordinador voy a volverla a mandar en todo caso voy a consultar si ya lo mandó de repente ya de repente lo puede volver a mandar o en todo caso si no lo tiene yo lo puedo volver a enviar para que él les esté compartiendo a ustedes ¿de acuerdo? no hay ningún problema profesor también nos va a explicar sobre las pausas activas podemos hablar sobre las pausas activas un poco en la siguiente clase cuando hablemos de plan y de registros de seguridad no sé si me llega a dar el tiempo siquiera para tocarlo de forma breve pero voy a tratar de ubicarlo por ahí dentro de la presentación que justo la estaba modificando voy a tratar de ubicarla por ahí para explicarte un poco sobre el tema de pausas activas también César no hay ningún problema lo voy a tomar en cuenta ¿de acuerdo? ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿alguien más tiene alguna pregunta? ah ok Jordan este sí como les decía la TS es un formato para identificar los peligros y riesgos de una actividad el PETS es un procedimiento escrito de trabajo seguro es distinto el PETS es básicamente el procedimiento que el trabajador tiene que seguir en el cual estamos considerando la secuencia de actividades y la forma correcta de hacerlo sin exponer mal riesgo por eso decía que este PETS básicamente se deriva del IPER porque en el IPER identificamos la secuencia de actividades los riesgos que enfrenta y en el PETS vamos a determinar cómo hacer la actividad tomando en cuenta que tenemos estos riesgos y cómo evitarlos tampoco lo confundas con el PETAR el PETAR es un permiso de trabajo de alto riesgo este PETAR básicamente sirve para autorizar que un trabajador intervenga realice alguna actividad tomando en cuenta que tiene todos los controles necesarios ¿de acuerdo? entonces es diferente ATS PETS IPER y PETAR son elementos distintos ¿de acuerdo? bien ¿alguien más alguna pregunta? ok bien si no hubiera otra pregunta entonces muchas gracias a todos por su participación te dejo con nuestro coordinador para que te dé las indicaciones finales y nos vemos el día miércoles para seguir desarrollando nuestra clase de seguridad de salud en el trabajo muchísimas gracias y que tengan buenas noches gracias gracias Gracias.